¡Sí! ¡Ahora sí que sí! ¿Qué tal estoy hoy? ¿Eh? Sé que estoy radiante porque me largo de este... Agujero. ¡Vamos, hombre! ¡Abre la puerta! ¡Vamos, tío! ¡No tengo ganas de esperar hoy! ¡Vamos! ¡Gracias, señor! ¡Ya está! ¡Soy libre! ¿Ves esto? ¡Es para ti! El ojo del tigre El ojo del tigre It's the thrill of the fight Rising up to the challenge of our rival And the last known survivor Starts spreading the night No, gracias Tío, no seas gallina ¿Qué le pasa a este cabrón, eh, Buck? Me salvaste la vida No te dejaré en paz fácilmente, ¿eh? No me debes nada Las cosas no son así, Buck Coño, ¿qué le pasa a este hombre, Buck? Te diré una cosa Por lo menos deja que te lleve a casa ¿Qué me dices, eh? No diré tacos, Buck ¿Trato hecho? ¿Trato? Tomaremos un poco de champán Y hablaremos de negocios ¿Qué me dices, Buck? Vale Muy bien Muy bien Así me gusta Eres un buen tipo Vámonos ¿Champán? Me da dolor de cabeza Vamos, esas son tonterías Hombre, somos libres ¡Hay que vivir la vida! ¡Hola! Si te pasas por mi casa Y si ves a mi mujer Tú le dices que hoy no me esperes Que estoy en una cuelga Y no voy a parar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tu pueblo es una mierda, tío ¡Míralo! Tienes que venirte a Miami conmigo Te haré rico ¿Eh? Legalmente, te lo juro Mi familia tiene montones de negocios legales, tío Seguro que sí Gracias Pero... No, gracias ¡Ah, mierda, Buck! ¿Qué hago para devolverte el favor, eh? Olvídalo No puedo olvidarlo, tío Si no hubieses parado a esos monos Yo no estaría vivo ¿Eh? Hasta luego Gracias por traerme ¡Mierda, Buck! ¡Vas a volverme loco! Hola, Roscoe ¿Puedes decirle al sheriff que estoy aquí? Vale Pasa Siéntate, Buck Prefiero estar de pie Siéntate Voy a ser muy sincero contigo Sabes, deberías de haberle pedido a tu abogado Que te dejara ir a otra ciudad Donde la policía no te conociera tan bien como yo Verás, no te quiero en este pueblo Eres un desconvicto y un asesino En mi opinión, eres un hijo de puta Y no deberías andar suelto por las calles ¿Ya ha terminado? No, no he terminado Quiero verte aquí una vez a la semana Y como te tires un pedo Y yo la abuela Lárgate Largo Ya he terminado Ahora vuelvo ¡Buck! Hola, JB Me alegro de verte Lo mismo digo ¡Miami, tío! Oye, ¿quién es ese? Es amigo mío, me trajo hasta aquí ¿Te sientes rehabilitado? Sí Sí, ya me lo imaginaba ¿Estás pensando en largarte? No ¿Por qué no? Me crié aquí, es mi hogar ¿Vas a mudarte tú? Vamos, date prisa Después de lo que pasó No entiendo por qué has vuelto aquí No lo sé Escucha, Buck No necesito más problemas ¿Me entiendes? El sheriff te va a hacer la vida imposible Es un gilipollas Es tu jefe, JB Solo por unos días más Aquí tiene Gracias Este pueblo va a perder a su mejor hombre de color Me retiro Me voy a la playa A tomar el sol Cuando quieras Donde quieras Lo que quieras No necesitas Cómo ия ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá ha vuelto! ¡Ha vuelto a casa! ¿Qué dice la nota? Decía cuando quieras, donde quieras, lo que quieras. ¿Cómo se llama ella? No, no, no. No es nada de eso. Gracias por traerme. ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Papá, estás en casa! Besitos. Te he echado mucho de menos. Yo también te he echado de menos. Toma, esto es para ti. Espero que te guste. Hola. Hola. Lo has pasado mal, ¿verdad? Sí. Sí. Pero se acabó. Papá, me gusta mucho. Mamá, mamá. Mira lo que papá me ha regalado. Cariño, es preciosa. Casi tan preciosa como tú. Me alegro de que algunas cosas no cambien. Jennifer es tan buena como parece. Sí, lo es. Ha estado en Ascuas desde que te visitó por última vez. Intentando creerse que volvías a casa. Sí. Pero creo que está muy bien. Ese no es nuestro mayor problema. Bien. ¿Y el trabajo? Ahí está. Empiezas por la noche. Por la noche. Eso está bien. ¿Estás seguro? ¿De qué? No me parece justo que te hagan volver a empezar desde abajo. Tienen que hacerlo porque... Maladito sea. Solo... Solo tienen miedo de que a alguien no le gustes como encargado. Parece que todo el mundo en este pueblo tiene miedo de alguien o de algo. Sería mejor que nos marcháramos de aquí. No, Cristi, no. ¿Para qué quedarnos si no van a tratarte bien? Eh, ¿qué pasa con todo lo que íbamos a hacer? Nuestros planes. Los planes que teníamos y que... No vais a dejar de hablar nunca. Puede que sí, puede que no. Ven aquí. Ven aquí conmigo. Ven aquí. ¿Te hace cosquillas, mamá? ¿Eh? No es mucho, pero es nuestro. Es mi hogar. ¿Te alegras de que esté de vuelta? ¿Estás contenta? Me pasaré por la casa, Hank. Adiós. Hasta luego. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo te va, jefe? Ya no soy el jefe. ¿Cómo te va a ti? Bien. Me alegro de verte. Maldita sea, será algo temporal. Volverás a ser el encargado antes de que terminen esto. Ya veremos. La compañía no sabe lo que hace. Nunca lo ha sabido. ¿Debería saber algo más? Solo que no te aburras mucho. No pasará, eso se me da bien. Bien, amigo. Hasta luego. Buena suerte, Buck. ¿Qué me dices, Buck? ¿Cómo te va? Eh, ¿qué tal? Tommy, escucha, ¿quieres subir a tomar una cerveza? Te deseo buena suerte, Buck. ¿Cómo te va? ¿Qué me dices, Buck? 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 Hola, Jake. ¿Ha sido un día duro? La verdad es que no ha estado mal. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Elquently no! ¡Pues por favor eso también! ¡Pues por favor! ¡No! ¡Canti es llena! ¡Canti es llena! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Estás bien. Ahora estás bien. Te llevaré al hospital. Mi trabajo es hacer que se cumpla la ley. Y lo haré. Debería enviarte de vuelta a prisión por hacerte el héroe. Pero vas a marcharte de este pueblo para siempre. Y de un modo u otro lo conseguiré. No juegues conmigo. ¿Dónde vas, chico? A trabajar, señor. ¿A trabajar? Sí, señor. Sí, señor. Eso me gusta. Señor. ¡Eh! ¡Va! ¡Mira, ahí, ahí! ¡Oye! ¡Mira, por ahí viene! ¡Eres un héroe! ¡Ahí estaba! ¡Bien, Nenso! ¡Eh! ¿Qué hacéis aquí? ¡Bien, venido! ¿Qué coño está pasando? ¿Podemos hacerle algunas preguntas? ¿Le importa hablar con nosotros? ¿Tenía miedo? ¡Bienvenido! ¿Sabe quiénes eran los agresores? ¡Bien, bien! No, ni idea, pero me gustaría saberlo. No tenía tiempo. ¿Conocía usted a la enfermera Reynos antes de lo de anoche? No. Por favor, cuéntenos algo, señor Macio. Antes me llamabas Buck Melody, ¿recuerdas? Para devolverte tu viejo empleo. ¿En serio? Bien, ya lo han visto. Un buen samaritano. Hecho de una pasta especial durante estos tiempos peligrosos. Aquí, Melody Mendrosa, con la minicam 6 delante de la casa de Buck Matthews en la calle Hays Canyon. Todos saben que son los traficantes. Nunca habían entrado en el pueblo, pero hace un año y medio la gente empezó a verlos más. Ahora hacen lo que les da la gana. ¿Qué hace el sheriff? Mucho ruido, no hace nada. Gracias. ¿Y JB? Sí, arrestó a unos cuantos, pero cuando salen de la cárcel desaparecen. Sí. Oh, Dios. ¿Estás cansado? Sí. ¿Mucho? Para eso no. Ven. ¿Hay alguien? Eh, ¿qué tal? Haciendo de héroe. Estuviste muy bien, ¿eh? Sí, ¿una cerveza? Claro, si no te importa. Es la primera vez que alguien les hace frente. Se lo van a tomar como algo personal. ¿Eso crees? Sí. Intentarán matarte en el trabajo. O una noche que estés solo. Después tú te cabrearás. Luego el sheriff se cabreará. Y todo eso supondrá trabajo para mí. Por eso voy a pedirte que me hagas un favor. Ya que no piensas irte del pueblo... Déjalos en paz hasta que yo... pueda hacer algo. Gracias por el aviso. A ti por la cerveza. ¡Gracias! 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 Hola. ¿Cómo te sientes ahora? Bien. ¿Jennifer duerme? No, está haciendo los deberes. ¿Ha venido alguien? Era JB. Se acaba de pasar. ¿Qué quería? ¿Buck? Esta escopeta está sucia. Cariño. ¿Sabes? Cuando estaba en la cárcel, tenía una sensación de tranquilidad profunda justo antes de que ocurriera algo malo. Igual que en Vietnam. ¿La tienes ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Jennifer y yo no necesitamos esto, ¿de verdad? Tú eres el que quiere quedarse aquí, yo no. Sí. Buck, por favor. Por favor, por favor. Está bien. Haz las maletas. Nos vamos. ¿Lo dices en serio? Sí, sí. Lo digo en serio. Ahora ve, date prisa, cariño. Ve a hacer las maletas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a rezar por el alma de tu esposa. No, padre. ¿Entonces por qué? Rezo para poder vengarme. ¿Operadora? Necesito hacer una llamada a cobro revertido. Al número 305-555-4712. Me llamo Buck Matthews. Hola, Jamie. Sí, sí, soy yo. Estoy fastidiado y necesito ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes. Ahí viene, ahí viene. Grava. Estoy grabando. ¿Tienes? ¿Lo tienes? Sí. Bien, bien. Gracias de nuevo. De nada. Hola. ¿Estás bien? Sí. Cuídate mucho. Han visto a Buck Matthews. Un hombre que ha perdido muchísimo después de volver a su casa. Nos hace cuestionar la calidad de nuestro cuerpo de seguridad local. Volvamos al comienzo. Volvamos aquella noche de agosto. Mierda. El cuerpo de seguridad. Ya verá lo que es la seguridad. Nuestro Dios Todopoderoso ha llamado a nuestra hermana Cristi para que se una a él. Encomendemos su cuerpo a la tierra de la cual fue hecha. Cristo fue el primero en resucitar de los muertos. Y sabemos que él resucitará las almas para llevarlas a su gloria. Dios mío, acoge a nuestra hermana, que el Señor la guarde en su par y la resucite. No. El rayo de laとか. Creo que el méláctero se dio. No es tan grande. Suối de lo que, una vez que lo hacía. Lozó. 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 Lozón. ¡Suscríbete al canal! Recemos por nuestra hermana a nuestro Señor Cristo Jesús que dijo Yo soy la resurrección y la luz Aquel que crea en mí vivirá aunque muera Y toda alma viviente que ponga su fe en mí jamás sufrirá la muerte eterna Señor, lloraste cuando Lázaro murió Consuélanos en este momento de pena Te lo pedimos con toda nuestra fe Están por todas partes Son como una plaga de chinches Trafican con esa mierda del crack Lo envían a todas partes de América Hay mucho dinero en juego Mucha pasta Tienen un escondite en el desierto Hacen lo que les da la gana Hubo un tiempo en que pudimos detenerlos Pero el sheriff no quiso ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? ¿Esperabas que me implicara? Voy a retirarme, tío, es lo único que quiero Hubo un tiempo en que... Ese tiempo ha pasado, Buck Ya no importa nada Hice bien mi trabajo Tardé veinte años en ser sargento Y tuve que venir a este pueblo de racistas para serlo A mi estúpido compañero blanco lo hubiesen hecho en dos No estoy en deuda con nadie Pero sé por qué ese cabrón de sheriff te odia Te tiene miedo Volviste del extranjero Con muchas medallas Todos te admiraban Eras el único hombre que podía desafiarle y quitarle el puesto La gente le hubiese dado la espalda y lo sabía Hizo algo al respecto Te detuvo Entre tú Y yo Solo quiero largarme Pero te diré una cosa Si vas a por ellos Vas a ir solo Entonces iré solo No puedes quedarte aquí No me iré Escucha Puedes vivir en mi casa Estás invitado Podrías venirte ahora mismo Me quedaré aquí Coño Estaré cerca por si me necesitas Me quedaré aquí Gracias por ver el video. 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 Yo hago las reglas. Nos iremos a la mierda si no mantienes a esos animales fuera del pueblo. Ese era el trato. Tu estúpido hermano nos ha causado muchos problemas por violar a esa chica. Yo me ocuparé del rey. Está bien. Tranquilízate. Estáis todos locos. Mira que aparecer por el funeral. Ocúpate de tus asuntos y yo me ocuparé de los míos. Vale. Está bien. Tranquilízate. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Dale la consola, tío! ¡Le va a encantar! ¿Te gusta? Sí, está muy bien. ¡Vamos! ¡Bajad de esa caja! ¡Con cuidado, eh! ¿Qué hay en esa caja? ¿Qué crees tú? ¡Es una sorpresa! ¿Sabes que tienes un amigo muy bueno? ¡Vamos, daos prisa! Continúa. Hola, cariño. ¿Soy papá? Sus vitales son buenas. Creo que va a salir de esta. Bien. Lo ha traído el padre, Hany. Oh, dale las gracias por mí. Lo haré. Papá, ¿te ha traído algo, cariño? Toma, ábrelo. Yo te lo abriré. Mira esto. Mírala, es idéntica a la otra. Todo va a ir bien, Jennifer. Lo juro por ti. Todo va a ir bien. He visto a esos gusanos por la carretera del paso. Creo que se dirigen a la casa de Macius. ¿Dónde vas, Ed? Es ya de izquierda y costilla. Defiende el fuerte. ¡Cabrones! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vete tú también! ¡Vamos, Largo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mierda! Lo siento, cariño. Lo siento, Cristi. Dios. Hola, Buck. Hola, Roscoe. Siento mucho lo de Cristi. Están jugando contigo, lo sabes. No tardarán en matarte. ¿No has pensado que nada de esto hubiese ocurrido si te hubieses largado de aquí? Si no hubieses entrado en el bar de Rosales, no habrías acabado en la prisión del Estado, Buck. Fue en defensa propia. Ah, no. Nadie va a prisión por defenderse. Tú estabas allí. Tuviste lo que pasó. Pero eso ya no importa, ¿verdad? Buck, violas la condicional si tienes una escopeta. ¡Adelante, arrésteme! ¡O mátame! ¿Todavía no te has dado cuenta? Tú ya estás muerto. ¡Suscríbete a la lista! ¿Desdeunas abuelas? ¡Señoramiento, escrícate a la lista! ¡Suscríbete a la lista! ¡Suscríbete a la lista! ¡Gracias! 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 ¡Abre! ¡Dicky! ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡No te quedes en mí! ¡Volta! ¡Ven aquí! ¡Lárgate de este pueblo, ¿vale? Que se lo queden estos gusanos Cuando termine de arreglar el avión te sacaré de aquí yo mismo No voy a huir Dentro de unos días, yo sí Lárgate antes de que averigüen dónde estás y me vuelen en pedazos Todavía Jennifer no puede viajar, me gustaría que la protegieran ¿Puedo confiar en alguien? No ¡Eh! Veré lo que puedo hacer, ¿vale? Vale, gracias ¡Vais! Las de que envidoro Vas a volver a casa dentro de unos días, ¿vale? Cuando yo no esté aquí, Jimmy estará aquí para cuidarte Es muy bueno. Le encantan los muñecos de papel, ¿verdad? Oh, sí, por supuesto. Son mis favoritos. Sí, vale. Papá. ¿Qué? Tengo que volver a casa. Tengo miedo. Lo solucionaremos. Te quiero. Eh, acabo de recibir tu mensaje. Shh, está intentando dormir. Hablemos fuera. Adiós, cielo. A dormir. Él es Charlie Henderson, mi amigo. Se va a encargar de vigilar esto. Bien. Este es Bach. ¿Cómo te va, Bach? Muchas gracias. ¿A dónde vas? ¿Tienes suelto? Sí, creo. ¿Para qué no quieres? Voy a llamar al fiscal. ¿Pero qué tiene que ver con que yo esté en libertad condicional? Escuche, cumplí mi condena. Estoy en apuros y necesito ayuda. No, mi agente de la condicional es el sheriff. Él es el maldito problema. Es lo que intento decirle. No, no me está escuchando. Escuche, esa gente asesinó a mi esposa y nadie ha hecho nada al respecto. Y mi hija está en el... Sí, había testigos. ¿Y yo qué? ¡Hijo de puta! ¿A dónde vas? O sea, a buscar testigos. Supongo que necesitas mi ayuda. ¿Quieres que arriesgue mi jubilación para salvar tu culo blanco? ¿Eh, Matthews? ¡Vamos, J.B! Me alegro de verte. Gracias por venir. Ponte el cinturón. ¿Qué está pasando? Corre, vete de aquí. ¡No! ¡Más adentro, vamos! ¡Sumarra! ¡Está vivo, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Me cago en la puta! ¡Condece tú! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos, vamos, písale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a meterte la furgoneta por el culo! ¡Vamos, pack! ¡Ahora! 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 Todavía está vivo. Lamentablemente, no puede hablar. ¡Mierda! Alguien le ha destrozado la laringe. ¡Qué putada! A lo mejor puede escribir. ¿Sabes? Creo que no le gustas. ¿Por qué no dejas que me ocupe yo? Vamos, puedo ocuparme de esto. Back, escucha. Lo intenté. Puede que el chico hable, pero tomarán medidas. Tienes que olvidarte de la venganza ahora. ¡Y protegerte! ¡Como padre! Nueve, veintisiete. Cinco. No doy una. ¡Qué mala racha! ¿Tú cómo lo llevas, querida? Treinta y cinco. Disculpen un momento. ¿Pero qué demonios le pasa a esta gente? ¿No saben lo que pasa ahí fuera? ¿O es que fingen no verlo? No me lo puedo creer. El pueblo está infectado de piojos. Y os comportáis como si fuese un pueblo tranquilo. Cuando me marché a Vietnam a combatir, no luchaba por patriotismo, la bandera o por el país. Luchaba por este pueblo. Para poder volver y... y casarme con Cristi. Y tener hijos y una familia y una vida normal. ¿Sabéis? No importa cómo deseemos que sean las cosas. Hay que saber cómo conseguirlas. Le entregasteis este pueblo a Xerif Copeland. Vosotros se lo entregasteis. Él lo tiene y no quiere devolveroslo. Así de sencillo. La próxima persona que muera podría ser una de vuestras esposas o niños. Por eso quiero saber... ¿Quién va a ayudarme? ¡Cero! ¡Cero! ¡64! Gracias, Jimmy. Te lo agradezco. Bien. Vuelve esta noche, ¿vale? Claro. Aquí estaré. Gracias. Mira, en esta radiografía se ve... Hola. ¿Lo ves? Sí. Hola. Solo quería decirte que... Jennifer se va a poner bien. Y quería... No te preocupes. Es mi trabajo. Bien. ¿Quieres que te lleve a casa? Sí. De hecho, necesito un transporte. Vale, bien. Vamos. Genial. Oír las sirenas. Que no sea malo. Sí. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Esta noche no. Vamos. Seguro que te viene bien. De acuerdo. Genial. No. 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 Me temo que no soy buena compañía. No te preocupes. Me crié con esta gente. Los conozco. Me cuesta creer que vivan así. Tienen miedo, Pac. Yo también. No sé si lo sabes. Pero pasé un tiempo en la cárcel. y allí tienes mucho tiempo para pensar. Y en lo que más pensé fue... en lo que había perdido. Pensé en lo que había tenido cuando lo perdí. No sabes lo que tienes hasta que te lo arrebatan. Lo siento. Está bien. ¿Qué tal te va a ti? Estoy muy bien. Bien. Nada volverá a ser lo mismo, pero... Estoy bien. Me alegro mucho. Vamos. Ven. Date la vuelta. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Soy enfermera, ¿recuerdas? Qué bien. ¿Diga? Sí. Tienen a Jennifer. Cabrones. Ni siquiera una niña, una niña indefensa... está a salvo en este hospital, en este maldito pueblo. ¿Por qué perseguís a ese hombre? Lo metisteis en la cárcel sin razón. Yo lo sé. Todos lo sabemos. ¿Lo sabe Dios? Escucha, no me hables de Dios. Tranquilícese, ¿vale? No. No. Tu gente se ha llevado a mi hija. Quiero saber dónde. Vale. Tienes 25 segundos. Ahora tienes 20. Vamos allá. Espero que escribas deprisa. Tienes 25 segundos. No. Hijo de puta, Matthews. Ahora sí que estás metido en un buen lío. ¡Alto ahí! Quedas arrestado. ¡He dicho que alto! ¡Guarde eso! No se meta en esto, padre. Espero que me dispare, porque testificaré. Mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! Sabía que estarías aquí. ¿Tienes un plan? Un plan? ¡Gracias! ¡Malditos cabrones! ¿Me recibes? ¿Dónde estás? ¡Voy hacia ti! ¡En marcha, hermano! Voy de camino. ¡Cabrón! ¡Gilipollas! ¡Largo de aquí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Me encanta! ¡Esta mierda me encanta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Jota B! ¡Sube, amigo! ¡Vamos, agárrate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estaciónalo ahí mismo! ¡Eso es! ¡Justo ahí! ¡Basta! ¡Detenadlo! ¡Bathbathius, quedas arrestado! ¡Colin! ¡Roscoe! ¡Bathbuck, no! ¡Piensa en lo que vas a hacer! ¡Piénsalo bien! ¡Cogedle! ¡Ponle tú las esposas! ¡Nosotros le pararemos! ¡Levántate! ¡Vamos, levanta! ¡Arriba! ¡Entra en el coche! ¡Entra en el coche! ¡Vamos, dentro! ¡En el coche! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba! ¡Te golpearé en la cabeza con la pistola! ¡Debería hacerlo de todos modos! ¡Entra en el coche! ¡Mete los pies! ¡Hijo de puta! Cariño, tú quédate con JB, ¿bien? ¡Cuídala! ¡Cógela! ¿Tienes un plan? Voy a sacar la basura. ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego uno! ¡Fuego! ¡Conseguirás que nos maten, ¿lo sabes? ¡Escucha, haré un trato contigo! ¡Le meteremos cinco años! ¡Mierda! ¡Iremos al 50%! ¡Te lo daré todo! ¡Absolutamente todo! ¡Vas a conseguir que nos maten! ¡Maldita sea! ¡Mafio, por favor! ¡No me dejes! ¡Quítame las esposas! ¡No me dejes! ¡Dejadle en paz! ¡Es mío! ¡Has cometido un grave error, Mathius! ¡Fuego! ¡Nos se toca! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Ah! 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 ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Es mejor aquí... ...o aquí. Si me das en otro sitio, gilipollas, te mataré. ¡Vamos! 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 Me alegro de verte. Lo mismo te digo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!